Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucides. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu alquilés. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy fiel. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy en ver, de mi semblante claro se ve. El día de la noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque los sueños, como te aprecio, de que a mi lado te deberé. Son sueños malos, torpes y necios, pero en mi vida quiero ir a ti. Son sueños malos, torpes y necios, pero en mi vida quiero ir a ti. Y es tan veloz a mi situación, que muchas veces por buscar en calma, llevo misterio al día paso. De tu desprecio, nunca hagas ganar, porque si lo haces por lo de mí, quiereme siempre. No seas tan malo, vamos sin ganar, no seas así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!